Buenos días con todos, mi nombre es Sara Tenorio, soy Presidenta del Barrio Patricio Páez y miembro del Comité de Premejoras para la Solución de las Personas Afectadas del Sismo del 26 de marzo. ¿Cuál es la problemática con ustedes? ¿Todavía las autoridades les han oído sordos a todos los problemas que tienen con sus viviendas? Sí, realmente lo que nosotros estamos pidiendo como afectados es que se acerquen a conversar con nosotros, que nos expliquen qué es lo que está pasando con nuestros barrios, que incluso nos digan dentro del censo, que son 8.000 viviendas que mencionan ellos, que nos digan cuáles son esas personas que están dentro de esas 8.000 para contrastar con la información que nosotros tenemos dentro de los barrios y ver si es la realidad que se está manejando. Porque incluso nos hablan de 800 casas que se van a reubicar, pero no sabemos quiénes son las personas que están incluidas dentro de esa ley. Entonces, como afectados y moradores de cada uno de los barrios, estamos solicitando que se transparente la información. ¿Qué se sienten con nosotros? Que hagan una mesa técnica, mi dubi, gobernación, municipio, gestión de riesgo, que se sienten a conversar y nos digan a nosotros, mira, esto está pasando en cada sector, tenemos tantas personas afectadas, estas son las personas afectadas y con ellas es donde nosotros vamos a comenzar a trabajar. ¿En su sector cuántas viviendas o familias están afectadas? Nosotros tenemos hasta el momento levantados 191 casas afectadas, que puede variar entre más menos, porque vemos que a veces el terreno comienza a ceder y comenzamos a ver casas que se encuentran agrietadas y se están haciendo una grieta más grande. Esas casas están sentidas desde el sismo del 26 de marzo. También tenemos 232 familias afectadas dentro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esa información que tenemos nosotros, más la que tiene Secretaría de Riesgo, se acerquen y se conversen con nosotros y veamos si esa información es la real, la que ellos tienen con la que nosotros tenemos. Eso es un trabajo técnico, tanto de ellos como nosotros como moradores de los sectores. Es lo que estamos pidiendo y no se ha dado. Hemos pedido a la gobernadora personalmente, fuimos a entregar, como Patricio Paez, moradores, pedimos que nos atiendan. Ahí en la gobernación no hubo respuesta, como comité también lo hicimos, tampoco ha habido respuesta. Entonces, vamos, estamos esperando un acercamiento de parte de la autoridad, que no es nada del otro mundo. Cruzamos información, nos explican a nosotros qué es lo que van a hacer y nosotros vamos a quedar satisfechos con el trabajo o no. O vamos a dar nuestras ideas también para ver cómo lo vamos a mejorar. Pero no hay eso de parte de ninguna institución. Todos lo están haciendo aislados. A excepción del MIDUBI, que en algún momento sí nos sentamos a conversar con ellos y estuvimos trabajando para poder contrastar un poco la información y que mucha gente no se quede afuera. Pero, MIDUBI, gestión de riesgo y gobernación, más municipios, no ha habido dos. Porque el municipio, a pesar de decir que no es competencia de ellos, sí están vinculados ahorita en el proceso. Ellos deben decirnos a nosotros cuáles son los sitios que se van a otorgar para realizar las casas que necesita cada uno de nuestros morados. Eso es lo que nosotros necesitamos de parte de las autoridades.